Que José Peluc haya confirmado su renuncia a ADN para pegar el salto al Consejo Nacional de la Libertad Avanza, por pedido de Karina Milei, es la prueba cabal de que la maquinaria electoral se puso en marcha. Detrás de esos movimientos hay una carrera oculta por las candidaturas para 2025. Tres nombres, por separado. Uno, cantado. Uno, histórico. Y uno nuevo, que comience el juego. ¿Quiénes son los afortunados? El cantado es Martín Turcumán. Debutó como candidato a gobernador por Cambiemos en 2015. Tiene varias campañas en la espalda y ese trabajo le dio una ventaja sobre otros rivales internos. El año pasado perdió la oportunidad de llegar al Senado. No aceptó encabezar la lista. Tal vez no imaginaba que tenía una chance real. El histórico es Dino Minossi. Todavía presidente de la Federación Económica de San Juan. Siempre fue un defensor de las ideas liberales y cuando Karina llegó a San Juan estuvo en el comité de bienvenida. Alianza sellada y candidatura en puerta para aprovechar el nivel de instalación que tiene el empresario en un sector muy definido. El nuevo es Darío Peña, un militante egresado de la juventud peronista que Peluc se llevó a ADN y al Congreso como asesor. A pesar de su trayectoria, su nombre nunca estuvo impreso en una boleta. ¿A quién se le ocurriría ponerlo como cabeza de lista en 2025? A los libertarios, por supuesto. Si Javier Milei traccionó a Bruno Olivera y la gente pide renovación, la alternativa cierra por todos lados. Igualmente ninguno se sienta seguro. Ni Turcumán, ni Minossi, ni Peña. Falta alrededor de un año para las elecciones del año que viene. Pero el escenario actual es este. El jueves 8 de agosto en banda ancha Peluc blanqueó su partida definitiva. Quien puede lo más, puede lo menos. Si Karina lo empoderó a nivel nacional, por mayor razón se fortaleció su conducción en San Juan. Tiene y tendrá la franquicia de Milei en la provincia para administrar las diputaciones nacionales el año próximo. No hace falta explicar todo lo que eso significa. En el borrador libertario hay un esquema similar al que ofrecieron en 2023 para disputar la gobernación. Apostaron a tres listas que, sumadas, alcanzaron solo para conseguir una banca en la legislatura. Es la que hoy ocupa Fernando Patinela. Después vino la ola violeta y los votos se multiplicaron. El 2025 debería ser muy diferente para ellos. Por supuesto, dependerá de la suerte del león. Si Milei conserva el nivel de aprobación actual, los libertarios tienen razones de sobra para entusiasmarse. De mínima podrían sumar una segunda banca en la Cámara de Diputados de Nación. Pero ¿quién se quedará con ese premio? Turcumán, Minossi y Peña están en la conversación. No solo dentro del espacio libertario, sino en las mesas de café, donde el peronismo y el orreguismo también sacan sus propias cuentas. Mientras algunos, los menos, imaginan un tablero polarizado, otros, la mayoría, esperan que se repita el reparto en tercios. Ya funcionó de ese modo en 2023, cuando el PJ, la libertad avanza y juntos por el cambio, recibieron una diputación cada uno. El peronismo de Sergio Uñaki y José Luis Gioja apuesta a polarizar con Milei, en perjuicio de Marcelo Orrego. Entienden que el gobernador sufrirá la debilidad del macrismo a nivel nacional. Esa mochila ya le costó caro a Orrego el año pasado, cuando sus candidatos al Congreso debieron compartir boleta con la fallida Patricia Bullrich. Pero, a diferencia del año pasado, Orrego hoy es gobernador. Su posición es diferente, nadie podría desconocerlo. Esta mirada abona la hipótesis del reparto en tercios. El candidato libertario será directamente Milley. Lo admiten en el entorno más cercano de Peluc. Los nombres impresos en la papeleta serán una circunstancia. Con la vocación de la renovación, todo puede suceder. Entonces, a modo de cierre, tres preguntas para orientar las lecturas. ¿Pesará más la trayectoria de Turcumán, que el año que viene va a cumplir una década desde que fue candidato a gobernador por primera vez? ¿Pesará más el revival de los 90 para empoderar a un empresario en la política como Dino Minossi? ¿O pesará más la renovación y el factor de lo nuevo con Darío Peña? ¡Jaque malo! ¡Jaque malo!